En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un concierto sonoro único vivió la capital michoacana que llenó de magia las calles de su centro histórico cuando el español valenciano Llorens Barber sincronizó desde la Torre Oriente de Catedral el sonido de 115 campanas de 18 templos de la ciudad. Muy bien, muy bien. Otra palabra. La Catedral y los templos de San José, San Francisco, Capuchinas, San Agustín, El Prendimiento, La Columna, San Diego, La Inmaculada y otra decena más, así como la campana ceremonial de Palacio de Gobierno, se sumaron al concierto que fue ejecutado en el marco del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. En cada campanario, un director con cronómetro y partitura en mano esperó la señal de arranque a través de percusión aérea, es decir, fuegos pirotécnicos que fueron lanzados sobre las torres de la Catedral. Con el recinto religioso iluminado totalmente y en medio de un festival de pirotecnia, miles de personas abarrotaron parte de la Avenida Madero mientras aplaudían la ejecución sonora en la que participaron 130 voluntarios. El experimentado campanero valenciano había sugerido que la gente no se quedara estática, que caminara por el centro histórico y disfrutara su patrimonio y el espacio común que comparte en su devenir diario. El concierto es un conjuro, es un conjuro además con el medio conjurador que han sido siempre las campanas. Lo importante es luchar por el centímetro a centímetro por el espacio común, por el espacio común que se convierte en mano de los administradores de turno en algo a abaratar, a comprar y a vender cuando hay que defenderlo y sobre todo cuidarlo. Llorenz Barbert se observó visiblemente emocionado durante el concierto, cuya preparación se llevó dos meses. Durante 30 años ha llevado su propuesta a más de 40 países. En México la ha desarrollado en cinco ciudades, dos veces en la capital del país. Fue una noche mágica, de sonidos que habían permanecido apagados por el tiempo, la que vivieron miles de morelianos y visitantes que se dieron cita en el centro de la capital michoacana. Con nosotros hay unas ganas de recuperar el amor, la cercanía, la sutileza, la unidad entre todas las 115 campanas que usamos en este concierto. Y eso hará de Morelia que a partir de ahora pueda vivir y concebir su espacio público de una manera totalmente diversa, creativa, lúdica y liberadora. Así concluía un trabajo de más de dos meses que incluyó desde catalogar las campanas de acuerdo a su sonido hasta limpiarlas y rehabilitarlas para darles vida con la ayuda del Centro Mexicano de la Música y las Artes Sonoras. Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV.